Bueno, la importancia que tiene el tratamiento con los animales, en concreto la terapia, la equinoterapia, que en este caso, bueno, la importancia que tienen esos tratamientos con caballos. Vamos a aprender por qué son tan importantes. Dicen de los perros que son el mejor amigo del hombre, pero... Los caballos tienen un don especial para que al momento ya te olvides de esos miedos. Por eso son los más apropiados para realizar terapias que propicien el contacto entre personas con discapacidad y animales. Ahora no utilizamos silla porque a través de la manta notan muchísimo más lo que es el movimiento del caballo, se trabaja mucho más. Si montáramos en silla de equitación no se nota tanto para lo que nosotros queremos hacer con ello. Terapias como la que realiza Pedro cada semana, botas puestas y material a punto. El jinete está listo. Lo primero que se trabaja es eso, el tono, la postura, el equilibrio, eso es lo primero. A los años, eso lo tiene controlado. Muchas veces el día monta sin estribos, pues veis ahora, por ejemplo, el está agachado, se levanta. Eso los primeros días, sobre todo la inseguridad, por la inseguridad no lo hacen. Una vez superados los miedos, toca subirse al estribo y meterse en faena. Se trabaja mucho el equilibrio, la coordinación, la fuerza, el tono muscular de la espalda, se trabaja muchísimo. Y luego la autonomía. Beneficios que repercuten en la vida de los usuarios con discapacidad. Esto es un reflejo de lo que luego cuando baja del caballo, en su día a día le aporta. Si trabajamos aquí la expresividad de la comunicación, pues con sus amigos, gente en su escuela, se trabaja eso. A nivel físico, pues mucho más, se nota. ¿La razón? Tiene un movimiento el caballo, que hay gente que, por ejemplo, pues cuando trabajamos con ictus, con esclerosis, que andan peor, tienen problemas de movilidad. Niños con espasticidad, que el músculo lo tienen engarrotado, por hablarlo de una manera. El caballo lo relaja, relaja la musculación. Se trabaja eso. Él tiene un movimiento que el equilibrio que no te puedes tener tú en tu día a día, te lo hace él. Y de ahí, que sea el animal elegido. Sobre todo dicen que el caballo tiene una sensibilidad extrema. En casos, por ejemplo, con niños con autismo, es un vínculo especial. Hay veces que se nos escapa además de la ciencia o de los estudios, porque no sé qué tiene el animal, el caballo, que transmite eso. Sabe cómo estás tú encima. Si tú estás nervioso, te lo notas. Si estás triste, te lo nota. O sea, es algo especial. Sin embargo, no estamos acostumbrados a tratar con ellos y de ahí surge el principal problema. El miedo. Principalmente el miedo. Sobre todo en personas mayores. Los niños, son más hechos para adelante. Pero mayores, pues que han tenido, claro, dificultades, problemas, que han salido, por ejemplo, de un ictus. Que te sacan de una silla de ruedas porque no puedes andar. A decirte, te vas a montar en un caballo. Hola. O sea, en su vida no se han montado nunca. Pero ellos son caballos especiales, criados para realizar terapias. Nos gusta trabajar desde que son pequeñitos. ¿Vale? Porque así no cogen ninguna manía. ¿Vale? Si los cogemos de mayores, no sabemos cómo han tenido los años anteriores. De hecho, Abril y Pedro han crecido juntos y terapia tras terapia el joven ha logrado tomar con confianza las riendas del caballo y de su vida.